Cada vez que pienso y me doy cuenta donde estoy, entiendo menos Sorprende con que ha rateado un mítico Y el mítico lo creo ni más ni menos que Matthew Game Este tipo se ha creado auténticos nivelazos como por ejemplo The Gungeon Armor Cored y Cold Cored también Incluso gracias a su nivel Armor Cored conseguí, pues inicié mejor dicho Hacer este tipo de vídeos de análisis de mítico con un vídeo que se llamaba Que si ese nivel merecía mítico, ¿no? Porque toda la gente está diciendo que ese nivel era demasiado bueno Que merecía mítico y tal Incluso hasta las miniaturas como las que uso ahora Bueno, después de todo eso, ahora sí vamos con el análisis Recuerda darle like al vídeo y suscribirte al canal que eso me apoya un montón Ahora sí, vamos con el análisis El primer punto es la decoración La verdad que la decoración a mí me gusta un montón Es una decoración simple, minimalista Pero de verdad es muy efectiva con el ambiente del nivel Y también tiene muchos detalles que hacen que el nivel se sienta más vivo Y como pueden ver en el gameplay de fondo se ve un poco como 8-bit Bueno, si a ti no te gusta ese tipo de efecto Dentro del mismo nivel puedes desactivarlo y que todo se vea más clean Pero bueno, con el 8-bit hace que vaya con mejor rendimiento Y ese es otro punto al que yo quería llegar Y es el rendimiento A mí, como pueden ver, ahí salen los FPS 80 y pico y tal Que van variando un montón Pero yo jugando no sentía ningún tipo de lag No daba esos tirones y bajones tan extremos de FPS Y eso es que estaba grabando a 1080 y a 60 FPS a la vez que jugaba Y bueno, eso también lo trae la decoración Que no está muy sobrecargada Y eso hace que tenga un mejor rendimiento también Pero bueno, tampoco se fíen tanto de mi opinión sobre el rendimiento Porque bueno, a mí no me fue lag Pero igual alguien que lo juegue en un móvil Que no es tan potente Sí le puede ir muy laggeado Otro punto de la decoración que quiero destacar Es esta parte de acá Que se hace como una transición Si vas para la izquierda, como vieron ahí Se cambia y cuando vas por la derecha Te va mostrando una parte de guerra Porque este nivel tiene como una historia Como que habla sobre la guerra y tal Pero bueno, la historia si no la voy a mencionar en este video Quizás si ustedes apoyan mucho y comentan Lo podría hacer un video único y exclusivamente sobre esto Ya que el nivel incluso cuenta con dos finales Con dos mensajes diferentes Y bueno, la decoración del nivel en sí me gustó un montón No sé cómo sea con full detail Pero como les digo yo siempre juego también con low detail Para evitar lagazo y todo ese tema Y bueno, otro punto que quiero tocar ahora Es los diseños de los personajes Lo quiero meter en este mismo punto de decoración Para no hacer otro punto diferente Primero tenemos al personaje que nosotros manejamos en todo el nivel Es como una especie de guerrero que cuenta con una espada y un escudo Luego tenemos al primer jefe Que también es un guerrero igualito a nosotros Solo que este cuenta con una lanza Y tiene alguna especie de energía en la cabeza Su segunda fase es similar a la primera Sino que como murió y reivió Ahora tiene unas especies de alas de ángeles El segundo jefe ya cambia bastante su diseño Este es un guerrero medieval Que tiene una cipota espada más grande que él Y este diseño también me recuerda bastante A los enemigos de Dark Souls Este enemigo no cuenta con una segunda fase Pero aparece en un ataque cabalgando un caballo Con una armadura de metal Luego tenemos este personaje extraño Que la verdad es muy grande Y pareciera que estuviese como atrapado Pero también debe ser que es muy poderoso Y por eso está atrapado Pero bueno ya eso sería tema de lore Este es el jefe final Y para mi el mejor diseño de todo el nivel Es una estatua de piedra sin cabeza Que cuenta con una aurola Y también tiene unas alas de ángeles También podemos ver que tiene unos pequeños angelitos Que la sostienen Y su segunda fase no cambia nada Simplemente la espada se prende en llamas Y se pone más agresivo Pero esto ya nos llevaría al segundo punto del análisis Que es el gameplay A fecha de grabado Este video el nivel es un Insane Demon Y menciono esto porque mediante más gente Vaya jugando este nivel Pueden ir decidiendo que dificultad es para ellos Así que igual puede subir a Stream Demon O bajar a Hard Demon Mi opinión es que probablemente en unos días Baje a Hard Demon y se quede en esa dificultad Ya que Insane Demon es una dificultad bastante inflada Para la verdadera dificultad del nivel Y con esto no digo de que el nivel sea sencillo Ni mucho menos El nivel puede ser bastante complicado Sobre todo para los jugadores de móvil Con esos controles todo extraños que tienen Pero el nivel no me costó mucho a mi Me costó entre una hora y una hora y veinte minutos No recuerdo el tiempo exacto Pero y eso Que yo no soy un jugador constante En modo plataforma De hecho De estos últimos días No he jugado casi geometrías Y mucho menos en plataforma Tampoco estos tipos de niveles Que tienen diferentes controles A los normales del modo plataforma No son controles tan complicados de manejar Pero si tienes que acostumbrarte A hacer el ataque con las flechas Y hacer el dash Pero la verdad Tampoco es muy difícil acostumbrar Como les digo Simplemente es cuestión de jugar un poco Y bueno Les voy a hablar sobre el primer jefe primero Obviamente Y la verdad Que me costó un poco Porque me estaba acostumbrando A los controles Y a los ataques de este enemigo Ya que tiene bastantes ataques variados Entonces ese si me costó un poco más Luego viene el segundo jefe Este trae un bajón Tremendo de dificultad Este jefe es muy torpe Con los movimientos Y es muy Pero muy lento Tampoco tiene una gran variedad de ataques Simplemente En la segunda fase Varia un poco Cuando desaparece Te tira la espada encima Simplemente con un dash A la izquierda O a la derecha Lo esquivas Y cuando la cámara Se empieza a ampliar Aparece con su caballo Que simplemente saltas Le pegas y se cae Y ya Y bueno Otra habilidad que va siendo La espada más grande Pero se demora tanto En crecer la espada Para atacarte Que tú hasta puedes hacerte un café Y luego escapas Y es muy sencillo La verdad Tú simplemente Te le pones a la derecha Te le mueves a la izquierda Le atacas Y así La verdad Este baja un montón La dificultad Yo me lo hice En solo tres intentos Bueno Y del segundo jefe Que es un bajón De dificultad Tremendo Pasamos Al tercer jefe Y final El último El final boss Y este Hace un salto de dificultad Con respecto al segundo De una manera increíble Este jefe Es muy Muy complicado Comparado con los otros dos Obviamente Es el segundo jefe Pero te digo Hizo un salto de dificultad Tan raro el nivel Del primero Digamos que era una dificultad Estándar Al segundo Bajó bastante Y al tercero Aumentó un montón Este jefe Ya tiene una gran variedad De ataques Tiene un montón de ataques Casi Mejor dicho No voy a decir que es imposible Pero la verdad Es muy Muy complicado Hacérselo Sin que te haga daño Porque hay unos ataques Que aunque tú le hagas el dash Te ataca por la espalda Mientras Mientras te ataca Y no te da tiempo De cubrirte Ni nada Y la verdad Es que se hace muy Pero muy complicado La mayoría del tiempo Se me pasó Con este jefe O sea Esta batalla Es muy Pero muy difícil Y en la segunda fase Uno pensará Que será aún más difícil Pero no La segunda fase Es mucho más sencilla Que la primera Si tú pasas de la primera Con unos tres corazones Te aseguro Que con paciencia Ya se vio entre los movimientos De la segunda fase Lo vas a hacer Hay un punto Como esta vida Que está haciendo ahora Que se va curando Y se queda completamente quieto Tú le puedes aprovechar A atacar Es que la verdad La segunda fase Baja la dificultad Bastante Y con esto Quiero llegar a que El gameplay Es muy desbalanceado En muchas partes En el inicio Es como un insane demon En el segundo Vendría siendo casi Como un medium demon Y ya en la tercera fase En el tercer enemigo Mejor dicho En el tercer boss Es como un insane Luego baja medio Un easy La verdad es que Es muy raro La dificultad Cambia un montón Y bueno chicos Hasta acá en análisis Ya abarqué los puntos Más importantes De este nivel Que vendría siendo El gameplay Y la decoración No te voy a hablar De otras cosas más Como por ejemplo La historia Porque si les soy sincero No entendí nada Y para hablar de algo Que no sé Mejor no digo nada Y lo hago en un futuro De video Si ustedes quieren Pero bueno chicos Tampoco quiero hacer Tampoco quiero hacer Tan largo este video Pero bueno Mañana voy a estar Subiendo el 100% De este nivel Con el primer final Y con el segundo final Probablemente también Lo estaré subiendo Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Muchísimo este video Suscribíse al canal Y lo más importante Deja tu opinión Del mítico Acá abajo En los comentarios Y bueno Nos estaremos viendo En un próximo video Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.